Después del remake del clásico oculto Suspiria de 1977, parece que su director original, Darío Argento, finalmente está emergiendo del trasfondo de tantos lanzamientos para una vez más ser el centro de atención del terror popular. Su influencia, que continúa proyectando una sombra imponente en la cultura moderna, no solo ha acechado en las pantallas de los espectadores durante muchos años, sino que también se puede encontrar acechando a lo largo de la breve pero fascinante historia de los videojuegos de terror. Quizás el ejemplo más obvio del trabajo de Darío Argento influyendo en la creación de un videojuego, también resulta ser uno de los más interesantes. Clocktober Es un juego de terror de aventuras lanzado para la consola Nintendo en 1995. Soy Soho Jojo y bienvenidos a otro programa de Joystick Drink. Clocktower es un título de 16-bit, algo oscuro, pero también se considera uno de los primeros ejemplos del survival horror de los videojuegos. Su director, Hifumi Kono, se sintió tan inspirado por el enfoque único de Argento al horror estilizado, que quiso crear un juego que no solo rindiera homenaje a las películas de Argento, sino quisiera que los jugadores sintieran realmente como si estuvieran en una de sus películas. Teniendo en cuenta las limitaciones del hardware en ese momento y cuán pocos juegos de terror se habían creado hasta ese momento, la tarea de traducir las películas de Argento a un formato tan experimental no fue poca cosa para Kono y su estudio. Lo que pudieron lograr fue tan impresionante que continuó inspirando a los desarrolladores hasta el día de hoy. Típicamente pensados para el uso del mouse y teclado, los juegos Boy and Creek habían sido creados casi en su totalidad por estudios occidentales como Sierra y LucasArts hasta el momento del desarrollo de Clocktower. Clocktower no solo fue un juego de Boy and Creek, sino que también fue desarrollado por un pequeño estudio japonés más conocido por crear juegos de plataformas y títulos deportivos, tomando prestado en gran medida de dos de las películas más queridas de Argento, las mencionadas Suspiria y Fenomena de 1985. Clocktower fue innegablemente única desde el principio. Los elementos de mimetismo más obvios se pueden ver en el protagonista del juego, Jennifer. Con un parecido sorprendente con la propia Jennifer Corbino de Fenomena, quien a su vez fue interpretada por Jennifer Connelly. La joven huérfana se encuentra viviendo en una extravagante mansión en los bosques del norte de Europa, después de ser adoptada por un misterioso benefactor, Sr. Barrows. Lo que sigue es una trama sorprendentemente detallada para un juego creado a mediados de los 90, al menos que incluye muchos elementos claves que se encuentran tanto en Fenomena como en Suspiria, como un niño de forma asesino que apuñala niños con tijeras, el uso de magia satánica y sacrificios, y hombres enloquecidos al estar encerrados en mazmorras ocultas, pero por no morar algunos. La historia de Clocktower no solo incluye personajes y eventos del trabajo de Argento como una pieza de fanfiction de segunda categoría, sino que traduce su visión a medio completamente diferente de una manera única. Lo más notable es como Clocktower utiliza su estilo gráfico de baja resolución para retratar el uso icónico de Argento del color, la iluminación y el diseño de escenarios. Independientemente de cuán poco realistas puedan parecer los personajes y entornos del juego, Clocktower se ve innegablemente llamativo, con una aplicación audaz de paleta de colores rojo y azul contrastantes y un uso inteligente de sombras e iluminación. Podría decirse que es mucho más apropiado que un juego inspirado en las películas de Argento se desvíe del realismo en favor de una versión de la realidad más exagerada e indulgentemente colorida. Sin embargo, los personajes del juego aún se hacen reconocibles mediante el uso de una técnica popular en ese momento, y son las fotografías de personas que se digitalizaron en un formato de 16-bit, una forma rudimentaria de captura de movimiento. Esa técnica se utilizó para crear retratos de personajes que aparecen cada vez que Jennifer está conversando con alguien, además de mostrar las intensas reacciones de Jennifer ante una revelación o un movimiento espantoso. Así es como Conan y su equipo intentaron traducir la dirección de las protagonistas femeninas de Argento, y considerando la poca sutileza que hay en esas actuaciones, parece que tener retratos exagerados de las expresiones de los personajes era un paso lógico automático. También sirvió para un propósito adicional en mostrar la barra de salud del personaje, por lo que tanto el color del retrato como la expresión de Jennifer indican su bienestar general. Al igual que en Suspiria, el color se usa como lenguaje visual para comunicar la angustia mental, y la condición de Jennifer empeora gradualmente con cada nuevo horror que encuentra. El rojo es una indicación particularmente fuerte del peligro inminente. Si Jennifer se encuentra en un momento de peligro extremo, al igual que las víctimas de Argento, es físicamente más difícil para ella sobrevivir si tiene miedo. Tener miedo significa que es más probable que Jennifer falle en una prueba de modo de pánico, y hay mucho por lo que Jennifer y el jugador deben asustarse en Crop Tower. Cualquier aficionado al terror sabe que la atención es esencial para apreciar un buen susto, y afortunadamente Crop Tower es una clase magistral en la construcción de anticipación por miedo. Las animaciones del juego pueden parecer laboriosas por ser bonitas, pero logran que los jugadores se pregunten durante los momentos más tranquilos, y se aferran a sus asientos cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles. Al igual que la escena de Suspiria, en la que Sara intenta desesperadamente apilar cajas para llegar a una ventana superior, estas largas animaciones evocan una intensa sensación de pánico cada vez que se acerca el peligro. El audio también se usa con gran efecto en Crop Tower, con un sonido mínimo durante la mayor parte de la acción del juego, a excepción de los pasos resonantes de Jennifer y un teléfono solitario que ocasionalmente se puede escuchar, a pesar de haber cortado su línea. Cuando se reproduce la música, generalmente indica la presencia de algo malévolo, con una pista en particular que solo suena cuando Jennifer está siendo perseguida directamente por alguien. Es una pieza musical que inevitablemente se repetirá varias veces durante un solo encuentro, pero al igual que el uso icónico de pistas musicales de Argento durante Suspiria, y en menor medida al fenómeno, aún logra imbuir efectivamente al jugador con una sensación de pánico. Escapar de la persecución es un tema recurrente en todas las filmografías de Argento, y los espectadores temen por la vida de las víctimas gracias al uso efectivo de la cinematografía y el encuadro. Crow Tower obtiene sus credenciales como uno de los primeros ejemplos de Survivor Horror. Es a través de su énfasis en la defensa. Los escenarios en los que Jennifer puede contraatacar a sus perseguidores son pocos y distantes entre sí. Los jugadores deben prestar atención a la ubicación de los escondites para que puedan usarse en futuras secuencias de persecución. Al igual que en muchas de las víctimas de Argento, no todos los escondites garantizarán la seguridad de Jennifer. Por ejemplo, cuando me puse a jugar Crow Tower hace algunos años, intenté esconder a Jennifer en una plataforma superior subiendo una escalera, creyendo que estaba salvo. Finalmente, me relajé solo para que el asesino atravesara el techo a su lado, lo que me llevó a gritar de miedo e instar a Jennifer a volver en otra dirección. Tomar el control de un personaje tan vulnerable durante una situación tan peligrosa es una experiencia increíblemente estresante para el jugador, y en muchos sentidos es lo que hace que jugar Crow Tower sea mucho más aterrador que ver cualquiera de las películas de Argento. De esta manera, Kono y su equipo tomaron la vulnerabilidad de los protagonistas de Suspiria y Fenómena y elevaron su efectividad al traducirla en una mecánica de juego. Esta mecánica de poder esconderse ha definido posteriormente parte del género de terror de supervivencia, en particular sus contemporáneos más modernos como Agnesia, El Ardecen, Obelux 1-2 y Alien Insolation. Durante varios años después de la creación de Crow Tower, Japón se consolidó con éxito como lugar de nacimiento en los juegos de survival horror, con títulos pioneros como la serie de Father Frank y Honking Ron, que continuaron llevando la antorcha que Hifumi y Kono y su equipo habían encendido por primera vez hace muchos años atrás. En esencia, la filmografía de Argento generó una chispa de inspiración que conduciría a toda una reacción en cadena de creación de terror. Con el enfoque revolucionario de Crow Tower sobre el survival horror, inspirando a su propio grupo de creadores, que a su vez inspirarían a otros creadores, y así sucesivamente. Cuando una película de terror italiana puede causar tales ondas en las aguas más inesperadas, es innegable que vale la pena recordarlo o mencionarlo. Esto fue todo, espero que les haya gustado, mi nombre es Sujo Yoyo, si les gustó por favor denle me gusta, suscríbanse a mi canal, y bueno nos veremos en otros videos, muchas gracias. ¡Gracias!